¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, bienvenidos a... Bienvenidos a que me están llamando por teléfono, un segundo Lo que estaba diciendo, bienvenidos a Occupy Mars, un juego que ha salido en mayo, si no me equivoco, de este año Es un sandbox espacial en el que tenemos que construir una colonia y gestionar una colonia en Marte, ¿vale? Además creo que ir terraformando la superficie terrestre y demás, está bastante guapo, ¿vale? Hace una nueva actualización, bueno, lo llevan actualizando desde que salió Y me han pagado por hacer este vídeo, ¿de acuerdo? Además tengo que hacer un stream también en tuit, de una horita mostrando el juego y demás Así que si queréis apoyarme y queréis apoyarte a ellos, tenéis un enlace abajo en la descripción Que con que le hagáis click, visitéis el juego en Steam y lo añadáis a vuestra lista de deseados, suficiente Ahora, si lo queréis comprar, chido hueón Empezar partida Campaña, juego libre y tutoriales, campaña cabrón, no sé que tenía campaña Uy, estas fotos Parecen fotos reales, pero seguramente sean poría, ¿no? Parecen como muy reales, sobre todo esta Eh, sí ¿Cómo reemplazar la placa de control electrónico en el Quad Bike ATV? Espero que haya tutoriales en la campaña porque si no me va a tirar Por un puente Aproximamiento al planeta Marte Espera, por favor, puede tardar unos minutos Vale Espero que vaya bien porque he tenido un problema de optimizar este juego al empezar O sea, las opciones gráficas que me he vuelto loco, tío Con el tema de los hercios y la civilización vertical y toda la mierda Joder Pyramid Games Presenta Y como veis está en español, así que Marte Por centurios, el planeta se quedó un misterio Se ve bien, ¿no? Sí Después de cientos de años y de varias intentos de colonización Esta misión de la pequeña manada podría finalmente alcanzar lo imposible Hacer el planeta azul un lugar para nosotros vivir Hacer la humanidad una especie de multi planetas Y abrir otro capítulo En la historia de la civilización Por cierto, el juego tiene críticas mayormente positivas Base alfa Valles Marineris O sea, que me sorprende No sé, al final va a ser un juegazo y todo, ¿eh? Mira, puedes construir un invernadero Joder Mira también Instant Gaming Con mi base de la descripción Que igual encontráis más barato ahí No sé cuánto cuesta, por cierto A ver cuánto cuesta Voy a míralo en el móvil Porque como no puedo minimizar Pues está en pantalla completa Como ven, se escribe Occupy Mars Aquí Info No puedo verlo, coño En fin, buscadlo vosotros No puedo verlo en la aplicación, coño Soy XAE Soy la IA de la escafandra A12 Vale Calibración en marcha Verifica la visibilidad de los parámetros En la pantalla del casco 21 grados centígrados 67 Temperatura Nivel de presión Hora y día de la semana El traje no está diseñado Para temperaturas nocturnas Punto disponible Para el avance tecnológico Aquí Marcaba algo aquí Objetos y herramientas Asignadas a tu barra de inventario Vale ¿Qué tenemos? Esto supongo que es energía, ¿no? Herier Subministro de oxígeno en el traje No llevar caso durante la explosión de Marte Y estar en expansión de oxígeno Es un riesgo mortal Estado de salud Un nivel bajo significa que se han producido daños Resistencia Muestra cuánto tiempo puedes correr y saltar Se resta ahora tras descansar Vale Hambre El córner del estado de hambre Indica la necesidad de suplemento de nutrientes Tomar agua Acuérdate de hidratarte Estos de salud alarmantes se publicarán aquí Los cambios de estado tienen un efecto sonoro ¿Y esto? Cosas del clima, ¿no? Eventos meteorológicos detectados cerca Por favor, prestan atención y cumplen los protocolos de salud y seguridad Están aquí abajo Breve información sobre la tarea actual Ok En la tableta, la presión de mensajes Encontrarás información más detallada Datos útiles Estado de guardado de la partida Objetos recibidos Previsión meteorológica y mucho más Ok, tío Eso es un casco, ¿no? Nivel de carga del traje Mensajes aquí Al construir debes fijarte en si falta algo durante la construcción Ese es aquí donde pueden aparecer consejos útiles Zoom Una señal de este tipo te ayuda a encontrar tu camino en Marte Un sitio vital para el éxito de la misión Vale, voy a poner acá para este lado Porque al otro lado salía como una zona donde te ponían misiones y cosas Como era, se preocupa por la seguridad de sus empleados Las repeticiones de inversiones de la formación virtual son obligatorias para todos Tu seguridad es nuestra prioridad Mueve el ratón al torrededor, pulsa la E Vale Competa entrenamiento número uno Ok Usted tiene mucha sensibilidad, ¿eh? Muchísima Sensibilidad al ratón Diría que mejor Usar Movimiento tutorial básico Herramientas construcción de edificios Astromovil pesado y construcción Tutorial Hay que ir haciendo uno por uno Hostia puta Hay que hacer todos los tutoriales Linterna Mucha música Un segundo Diría que mejor, ¿no? Me he agachado con la C Crouch Saltar Usar Inventario, tareas Vale Creo que voy a pasar tutoriales y aprender por mi cuenta, gente Porque si no esto va a ser interminable Planos Planos Conocimiento Robot Y radar Orientar y tal Como un mapa, ¿no? Cambia la cámara Ah, te puedes poner en esta persona Abandonar entrenamiento Vale, ¿puedo irme? No, hermano No me hagas hacer todos los entrenamientos Bueno Formará parte del gameplay Digo yo Tengo una luz Ok ¿Esto qué coño es? La mejor sierra eléctrica Acerca esa tarde Mantén pulsado Lo único que no entiendo es porque esta música de De película de acción ¿Sabes? Entro en la zona La de aquí la guardo Nice ¿Qué es esto? Soplete New item New item Esa es una esclusa Rampa Pulsa No sé qué Planos Exclusa de aire Rampa Qué guapo What? ¿Qué ha pasado? ¿Y se construye así sin más? Usa el soplete Ah, no Que tengo que construirlo yo Vale Es que te puedes montar igualmente Es raro Botellita Botellita de oxígeno ¿Puede ser? Lanzarla Pulsa BDR Botón derecho, creo Ajá Las herramientas son diferentes De otras cosas Cuando sostienes una herramienta Y pulsas DAD Lo esconderás Cuando hablabas con un objeto Como es DAD Lo tirarás al suelo Ok Vale Pues tiene su chichilla Menos mal que estamos En los tutoriales Porque si no Un nuevo mensaje Oye Esta música, tío Confirma un resultado positivo En el entrenamiento Gente Eh Uy va Me he salido, eh Gente Para O sea, para No entiendo No veo la necesidad De esa música ¿Y tú, señora? Buenas tardes Talk Una visita de otro mundo ¿Ya está? Ok Mola, eh ¿Aquí puedo bajarme? Sí Borrarete Te mira a ti Y yo te miro a ti ¿Y tú? Después de bajar a Marte Quiero hacer un poco de turismo Turismo en Marte Si no hay un carajo aquí, ¿no? Piso 5 Vale Te mira a ti Me encanta lo de te mira a ti Vale ¿Puedo entrar por aquí? Una lavadora, ¿no? Ah, esto es un baño Qué guapo está el baño Te mira a ti ¿Estas son habitaciones? ¿Estas son habitaciones? Cubo de Rubik Te lo tiro por la cabeza Vale Supongo que no hay nada aquí Confirmo nuestro dispositivo Que usa el ascensor Para bajar al nivel cero Vale Habla con el supervisor Supongo que es este tío, ¿no? Sí Acabo de completar la formación Te miro a tu tableta En lugar de informar Mira, te miro a tu oxígeno Y recuerda que debes quitarle el casco Cuando estás en la base Me quito el casco Cuando estoy en la base ¿Y cómo lo hago? Hostia puta Marte Doble puerta Triple puerta 47 puertas Oye, lo del mensaje No puedo verlo Le estoy dando tap Tareas Ah, mira Entra en la base He recibido información Sobre el entrenamiento Completado No dejen por el contacto conmigo Inventario Tomates Cable Conducto de gas Oxígeno embotellado Ok Para cuando me dé hambre Y demás, ¿no? Conocimiento Construcción Esto es Los tutoriales Y demás, ¿no? Robot No hay robot Radar Esto es el mapa Hostia, mira la base Bienvenidos a Marte, chicos ¿Veis cómo hay un desenfoque En el contorno del casco Por el frío? Bueno, el frío Más que el frío Frío en Marte Frío en Marte Tómate la polla Entra en la base Permiso para entrar en la base concedido Cerro a los recién llegados Que se pongan en contacto con el gobernador Lo antes posible Envío a las coordenadas Que se les llevarán a la persona adecuada Hostia, que currado está el juego, eh, tío ¿Qué es esto? Oxígeno embotellado Y me lo meto por el culo, ¿no? Qué rico Eh, buenas tardes Ingeniero eléctrico nuevo, eh Soy el gobernador Si quieres saber más Ahorrame las preguntas O que me la tableta Vete a descansar, no sé qué Voy con el incoming message Habla con la doctora, ¿no? ¿Tú eres la doctora? Supervisora médica de la tripulación El traje le envía las métricas De todos los parámetros vitales Descarga datos Todo está bien Usa la cama en tu hábitat Quítate el casco cuando estés en habitaciones Cuando estés lleno de oxígeno Vale Quitarme el casco aquí ¿Cómo me quito el casco? Tú mate en la cama de la cápsula Arctur asignada Bebe agua ¿Cómo hago todas las cosas Que me están pidiendo, tío? Fui examinado preliminarmente Por la doctora Es hora de descansar un poco Esta es mi camita ¿Y cómo bebo agua? Cuídate Agüita Uh Vale Cierra el lot Además se ve muy bien el juego, ¿no? Es a dormir Eh Yo qué sé Oye, ¿y cómo me quito el casco, coño? ¿Vas a dormir con el casco puesto? Quítate eso Eso no tiene que ser cómodo Voy a poner la música otra vez A ver si ya se ha calmado la música esa de Yo qué sé, tío De John Wick Desastre de los residuos Tarda bastante en guardar la partida, ¿eh? Tiene como problemas en guardado, ¿vale? Eres nuevo aquí Por lo que puede que a uno lo sepa Se pueden procesar residuos orgánicos en el invernadero Hay un estercolero donde puedes verter los residuos producidos en la cápsula Arctur Si tienes algún problema Yo debería estar en el invernadero, ¿vale? O sea, las cagadas y demás, ¿no? Figurita Long Beacon, no sé qué Development, Space Infinity Vaya detalles, ¿eh? Qué bonita ¿Cómo me quito esto? No tengo ni idea de cómo quitarme el casco, ¿eh? Me están vacilando ¿Aquí qué hay? Ah, vale, para cagar, ¿no? New message Pues mentira Vamos a poner la música de nuevo Al puto mínimo Vale Eh, ¿qué hago ahora? Ah, recogerlos Muy bien, ¿no? New message New message O sea El diseño artístico del interior de la base me parece la polla Hostia, qué bonito Mira, mira, mira Las planchas estas de plástico ¿Cómo se mueven? ¿Qué físicas tienen? Usar esto, ¿no? Fertilizante 5 No sé cuánto Vale, eso es New message Mi cagada, lobo Cosecho tomate dentro de un invernadero O sea, acabo de llegar a Marte ¿En serio me pides que coseche tomates? Bueno, supongo que es un trabajo importante, ¿no? Vale New message Hablo con el gobernador y con la doctora Ok, localízame no sé dónde Mira qué bonito Regando las patatas O coliflores ¿Qué es esto? ¿Me la puedo comer? Vale No sé si es por aquí, ¿eh? Buenas tardes, amigos Quiero salir a Marte Y explorar Me apetece bastante eso, ¿eh? ¡Oh! Esto es un poquito falso, ¿no? Ves por la ventana Bueno, supongo que esto es por la ventana No se ve nada, no sé qué De repente ¡Oh! Magia, ¿no? Esto lo ha hecho un mago Gobernador ¿Aquí encerradito es tuyo? Esto es un tarado Un Black & Decker de esos ¿Todo bien, no? Un vuelo de más de cinco meses Me ha agotado Hay mucho trabajo Vale Tienes mucho deseo de explorar Vale Antes que te mande todas las tareas Para ir a la enfermería Me quiere hacer pruebas Joder, con las pruebas, ¿no? Recogidos fusibles Creo que es por aquí Intento seguir un poco ¡Qué bonito, tío! Esto es lore ¿No? Florecitas en Marte, tío Y árboles, ¿eh? ¿Recogerlo? ¿Qué coño? Recogido a Beto No, no, yo quiero pintarlo Pintarlo Quiero plantarlo Pintarlo Quiero plantarlo Equipar Hostia, que liada Acabo de hacer No ¿Qué estoy haciendo? No entiendo lo que estoy haciendo ¿Cómo lo puedo replantando? ¿Cómo lo puedo replantar, loco? ¿Lo he replantado? ¿Es este? Creo que sí Lo he replantado Vale, perdón Perdón Acabo de llegar a Marte Y ya la estoy cagando Soy un gilipollas Tienes mejor ganas Vale La corporación te protege Ella misma Vale, se protege Ella misma Soy yo que después de pasar El objetivo de bingo Me los habrían devuelto De todos modos No sé de qué me está hablando Me ha pedido que busque Unas jeringuillas No sé qué Déjame en paz Acabo de llegar a Marte, loco No soy tu puto recadero Quiero hacer cosas Quiero ser útil Qué poca paciencia tengo ¿Esto qué es? ¿Qué es este sitio? Temperatura 100 con no sé cuánto Llenar bombonas No sé qué estoy haciendo, tío ¿Acabo de explotar? ¿Acabo de reventar la base o qué? Me he quedado pillado en... Vale, ya está ¿Qué se supone que hay que hacer, tío? Encuentre un posible defectuoso Y sustituyelo por uno nuevo Arregle después Enciende el depurador de CO2 Vale ¿Y cómo...? ¿Cómo arreglo esto? ¿Ya? ¿Ya? Retirar bombona llena ¿Esto? Ah, pues sí Ya está Como me he saltado todo el lore De la doctora He pasado un kilo de ella Un fusible defectuoso ¿Dónde? ¿Aquí? Equipa la botella llena Fusible roto Oxígeno embotellado Tomates ¿La botella llena cuál es? ¿Esta? ¿Cualquiera de estas? Equipar Vale, cierra aquí Y cierra aquí, ¿no? Hermano, esta música de verdad Equipa la botella llena Ah, vale Por culo, ¿no? Puto piso Procesa las verduras cosechadas Para convertirlas en comida Pero escúchame ¿Cuándo voy a salir a más? Soy el putito de los recados ¿Esto qué es exactamente? Es planta de lechuga Tomate y tomate Dame estos míos Coge comida del compartimento de la unidad Come un paquete de comida Coge la placa ¿Qué placa? Esto Cuánta gente, ¿no? O sea, esto es un simulador de vida en Marte O sea, esto es vivir en una colonia En Marte No es el típico simulador de Bueno, he llegado a Marte Voy a salir con un rover de estos A recoger rocas Y... No, no Es un simulador de vivir en Marte ¿Por qué no puedo abrir esta puerta? ¿Por qué estas puertas no se abren, tío? Exclusa iris bloqueado Vale Dice que no hay Prueba del robot Energía de la escafandra 75% Se espera un descenso significativo De la temperatura en una hora Coge la placa Spotty Con la mano Introducela en el cuerpo del robot ¿Dónde? ¿No puedo utilizar esta cosa? ¿No puedo utilizar esta cosa? ¿Por dónde es? Joder Que es un laberinto esto, ¿eh? ¿Cómo coño te orientas? El comedor Todos tienen la misma cara, ¿no? No se han molestado mucho En hacer diferentes diseños Todos les han puesto la misma cara Tira Esto no se abre No puedo entrar ahí O sea, no puedo salir, que diga ¿Me muero si salgo ahí? ¿Qué hago, coño? Coge la placa Spotty Con la mano Introducela en el cuerpo del robot Vale, ¿pero cómo hago, gente? Ah, bueno, estoy bien, realmente Habla con Gary ¿Qué pasa? Parece que te miras detrás del casco ¿De qué es una placa Spotty y todavía no funciona? ¿Cómo lo pruebo? Tengo información que tengo que poner la placa en su sitio ¿Qué más hay que hacer? Pon en Spotty las partes que faltan Cuando termines, coloca la linterna cerca Aquí está muy oscuro No te acercas al reactor Es que no sé qué me están pidiendo, loco Tubería pequeña ¿Qué coño quieren que haga? Levanta el brazo de Spotty Lo coloco aquí Arma el robot Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? Ajá Coge los tornillos Vale Esto es un soplete, creo Esto aquí A algún lado Coge el soplete No me deja coger el soplete Ahora Construye un poste de luz Planos ¿Electricidad? Poste de luz Yo que sé Aquí mismo, ¿no? Es muy raro este juego, tío Saca el soplete, hija Apaga el fuego ¿Qué fuego? ¿Qué fuego, tío? No hay nadie más en la base Que se encargue de las cosas ¿Cómo lo apago? El extintor Repara la placa dañada Bueno Vale Es un laberinto, tío De cojones ¿Por dónde es? Es arriba Este juego es un caos, ¿eh? O sea, entiendo La propuesta Una tormenta de arena Sandstorm approaching ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pude haber rompido? Rompido ¿Cómo pudo haber roto Esa ventana? Eso tiene que ser durísimo De romper Tiene que ser unos materiales Increíbles Rompidos, por Dios Eso luego lo Lo corto, ¿eh? Lo censuro No he dicho eso Si quieres girarte el casco Arrastra su icono En una ranura vacía Ah, vale Gracias ¿Cómo quitar el casco? Llevo aquí un mes Y es un poco tonto preguntar Y sería útil para Tienen muchos tiempos de carga Tienen muchos tiempos de carga, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Survive the disaster Alpha Base Manda un logro Aquí empieza Aquí empieza la movida ¿Qué hago? ¿Me agacho? No sé No sé No sé qué hacer Me está volviendo loco El sonido, ¿eh? Vale Pero me guías mejor En lugar de ponerme Loco En lugar de ponerme El objetivo Márcame un caminillo, ¿no? No puedo pasar por aquí Vale Supongo que el camino Es la luz verde Vale Es la luz verde Voy a morir Yo creo No llego ni de coña No llego ni de coña Me he perdido Hostia, voy a morir Salta, coño El juego es que partió Sin ti Vale, ya entiendo Lo de sobrevivir en Marte Ahora todo tiene sentido Y dije, bueno Pero si hay una base ya Ah, qué fácil Mis huevos ¿Cómo lo quito? Empujar Empuja, empuja bien Empuja bien Loco Hostias Qué agobio Agacha Vaya laberinto ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Usa el ascensor Estoy bien de todo, ¿no? Abre, por Dios Cierra Hermano Se conviene el uso En la escalera Ah, me cago en la puta ¿Cómo llevo ahí? No me estaba enterando No me estaba enterando Qué estaba pasando Te lo juro Que no me estaba enterando Paso una polla, ¿no? 33 años tengo Cápsula Arctur Ya está Nos hemos pasado al juego ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo verificar cuánto oxígeno Llega al edificio? En el HUD El sistema demuestra automáticamente La cantidad de oxígeno Dentro de una habitación Generando cráteres Y cañones Y ahora vamos a tener que generar Generar Crear nosotros una nueva Una nueva base No sé La cinemática En los momentos así Están guapos Se llega a abrir esa puerta Y te chachacharras vivo No veo ¿Y dónde hemos llegado? Seguimos estando en Marte Entiendo Pero el cohete No ha salido de órbita Simplemente hemos cambiado De zona Me has pegado Un viajacito Un saltito ¿Cuño? Sobrevive Explora Extrae Construye Asegura agua Oxígeno y comida Revisa la tablera Para tener orientación Aquí de primeras azules Comedia procesada Soplete Semillas Herramienta de sierra De siembra Detector espectral Cable Conducto de agua Martillo neumático Señora cállese Que guapo Que guapo en verdad ¿Qué es esto? Detector espectral Detector espectral Dios cuantas cosas Placada cero Kit Aparatos Esto es muy completo Producción de oxígeno Temperatura Llenar bombona Vale Aquí puedo volver Para reabastecerme Tengo un soplete Y una sierra eléctrica Sobrevive Explora Extrae Construyes Asegura agua Oxígeno y comida Revisa la tableta Para obtener orientación Esto es una pequeña base Que está reventada ¿No? Por lo que estoy viendo Aquí empieza la chicha Del juego Te hemos tardado en llegar ¿Eso es chatarra? ¿Podemos cortarlo? ¿Cómo? Actualiza tu titulada Para poder moler este objeto Ah, vale O sea, es chatarra realmente No puedo ¿Y este? No El suelo es un poco rarete A verlo Esto es una base Hecha mierda Pero literal Esto está hecho mierda A ver ¿Qué pone a abrir? La verdad que puede Una batería o algo así Así que ya no tenemos Objetivos aquí, eh Algo de semillas Películas guarras Bombonas de gas Herramientas Es un taladro ¿No? Vale ¿Qué objetivo tenemos, tío? ¿Qué se supone Que tenemos que hacer? Por aquí salgo, ¿no? Pero tienes que Reformar todo esto, eh Volver a ponerlo a punto Ahora ¿Cómo? Esa es una gran pregunta Que averiguaremos En directo, ¿vale? Voy a estar en directo Jugando esto Continuándolo a partir de aquí Posiblemente Así que Estás bienvenidos Espero que te haya gustado el juego La verdad que promete Me da un poco de pena Que después de 40 minutos Donde empieza Donde parece que empieza Aquí el gameplay real ¿Sabes? Explorar y todo eso Mira, 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 mira Esta es mi cápsula ¿Hay algo allí? ¿Hay otra cosa allí? Noctis Claro, pero esto habrá que Ostias Mira, esta es la base De la que partimos De la que nos fuimos Hay muchas cosas Hay muchas cosas Pero igual nos hace falta Un Algún tipo de robot O algo, eh No tengo nada de esto, tío Recursos No tengo nada Hostia, tengo muchas ganas De continuarlo, eh Tienes enlace abajo de Twitch Así que pásate Y enlace el juego también Apóyalo Nos vemos Hijo K K K K K K Gracias por ver el video.